Hola a todos, hoy tenemos un vídeo que hacía tiempo que no hacíamos una prueba de un coche con su propietario conduciendo espero que os guste Bueno, pues estamos con Santi, vamos a hacer una grabación con el propietario que nos cuente un poco las sensaciones hace tiempo que no hacemos una grabación de este tipo y vamos a probar un Mazda NC de última generación esto ya es el restyling, no Santi esto es lo último que hay del NC, no hay más que este ¿Qué mecánica tenemos aquí? Y un motor, 2 litros, 4 cilindros, 160 caballos, ¿no? Eso es, es el motor estándar del Miata justo antes del NB, que fue cuando subieron de potencia Vale, aquí tenemos, en esta versión, ya tenemos cambios de 6 velocidades Efectivamente, este ya venía con las 6, lo había en automático también y previamente, si no estamos equivocados había una primera versión del NC que era con 5 velocidades Bueno, y este coche, ¿de qué año es esta unidad concretamente? Esta unidad es de las últimas, es de 2014 Este ya viene con un pack que se llamaba Sakura y se supone que es el último, este si os fijáis, viene con la tapicería en piel bitono negro y, hasta los asientos son negro y, como veis, blanco así Un blanco roto Sí, un blanco roto Y ya trae, pues, eso, todo en cuero, volante incluido Calefacción en los asientos Exacto, calefacción en los asientos, los espejos vienen de color diferente Son plata, el coche es perlado y los espejos son plateados Correcto, también trae esa versión, el radio de 2DIN con navegador GPS y Bluetooth y todo eso que no venía de ese Diego Ya, supongo que el sistema del navegador será el propio de Mazda con lo cual, trabaja con discos o trabaja con internet En este caso, es uno que creo que se llama Navi Pro o algo así Porque esto es un Kiput, es una radio Kiput Entonces, no va con el mismo sistema que los otros Mazda Este, digamos, que va con su propio sistema Con su propio sistema No tiene nada especial, de hecho, es bastante antiguo y, por tanto, lento y tal Bueno, lo único bueno que tiene es que lleva el Bluetooth Puedes poner ahí el teléfono, la música y todo eso Entonces, en ese sentido, muy bien Bueno, y lo mejor de este coche es eso que marca ahí Es un coche que no tiene todavía ni 22.000 kilómetros Exacto O sea, es un coche con 8 años y 9 9 años ya este mes Pues bueno, es que huele a nuevo el coche, es una pasada Efectivamente Y otra distinción que trae es el acabado este en negro brillante Así, el piano black de Mardas Exacto Y eso sería, bueno, también trae el... El fotogramático, el espejo Exacto El espejo que se puede encender o apagar Y qué más Pues básicamente, bueno, y de sensaciones De sensaciones genial De momento es un coche que además lleva barradas de antitorsión delanteras Detrás no estoy seguro Pero bueno, sí que siempre el Miata Típicamente se nota mucho más suelto detrás que delante La dirección es muy directa Muy juguetón Casi, casi, no sé Se siente como un coche de los de antes No voy a decir como un status o algo así, lógicamente Pero bueno, como un Miata Aquí tenemos control de tracción Algún tipo de ayuda o no Sí, ¿no? Sí Concretamente Estas unidades así más tardías Ya traen aquí un botón No sé si se aprecia Sí Que pone off Sí Ese sí le damos Ya vemos en el cuadro Que se ilumina la correspondiente lucecita Y nos dice El control de tracción está desactivado Se activa de nuevo el solito cada vez que arrancamos Pero bueno Se deja jugar un poquito ¿Tenemos autoblocante o algo o es abierto el diferencial? Tenemos diferencial con autobloqueo Esta es una de las principales diferencias de estas unidades con el resto Y os recomiendo que si os queréis hacer con una Que la cojáis Si puede ser una versión de este tipo ¿Por qué? Pues porque cuando te pones a jugar por carreterita de montaña No la muevo yo Sí Se nota bastante Se nota bastante No la muevo yo Un autoblocante es lo mejor que puede llevar un coche Exacto Mejor que tenga 40 caballos menos Y que tenga un autoblocante Correcto Yo estoy de acuerdo Peso, autoblocante Esas cosas son las más importantes para mí Bueno ¿Y por qué este coche y no otro? ¿Por qué? Bueno pues mira En mi caso Yo tenía unos requisitos Muy específicos Tenía muy claro que quería un roster Con lo cual Tiene que ser tracción trasera Tiene que ser ligero Tiene que ser descapotable Y luego yo en mi caso particular Como vivo en Santiago Ya lo veis Que hasta hoy incluso Que parecía un día soleado Pues mira como ya se ha puesto Puto tiempo de mierda De hecho vamos capotados ya Pues porque está lloviendo Cada cinco minutos Sí Entonces yo lo quería con capotadura Por no un poco Sí, por seguridad Por seguridad Por la falsa seguridad Yo Todos los que hay en casa Son con lona Y nunca tuve problema ninguno Pero bueno Sí Y luego también un poco Pues por eso Si sales de noche Y lo dejas en algún sitio En la ciudad Pues siempre te quedas Un poquito más tranquilo Y luego también quería Que fuera un coche muy fiable Es decir Yo no quería problemas mecánicos No quería preocuparme del demasiado Quería darle caña Sin tener problemas Y luego me apetecía también Pues que según le vaya Haciendo kilómetros Pues si me apetece Meterle un poco de mano Y yo qué sé Meterle pues un turbo Un supercargador O una línea de escape completa O algo así Pues que haya Material suficiente Y miata Como ya sabéis Pues tiene de todo Bueno Y si no hubieras comprado este coche ¿Cuál hubiera sido tu segunda opción? Pues mira Más que segunda opción Primera opción Era un S2000 Pero Lógicamente No encontré ninguna unidad Que me Que me permitiese Comprarlo Y que estuviera En buenas condiciones Si el problema es Que es una unidad buena De un S2000 Vale mucha pasta Y más En el estado ¿Dónde está este? Nada, nada Como esto Imposible encontrar algo así Entonces esa sería La primera opción ¿Opciones alternativas al Miata? Bueno Me planteé En su momento El SLK Pero no me gustaba Porque Porque era demasiado cómodo Demasiado pesado Y demás Supongo que te refieres Al R171 Al R171 Efectivamente Aunque bueno El R171 Tampoco me disgustaba Lo que pasa es que Claro A ellos se le notan Un poco más El paso de los años En el diseño En fin El que yo querría Lógicamente Era un Z3 M Pero claro De esos pasos Lo mismo Como con el S2000 O más aún Eso no queríamos todos Claro Eso no queríamos todos Entonces al final Pues nada Mi idea Y yo creo que esto Es mucha idea Compartido con muchos Propietarios de un Miata Es que yo quería algo Que me permita disfrutar Y que no me supongan multas Ni andar con antirradares Ni cosas de esas Bueno A ver Esto tiene velocidad suficiente Como para comerte Todas las multas del mundo Sí Pero con una diferencia Y es que en este coche Vas a velocidad legal Y ya Te sientes que vas rápido En otros coches Como por ejemplo El SLK 171 Que mencionaba Las sensaciones No empiezan a aparecer Hasta que vas mucho más deprisa Sí En eso estoy de acuerdo Son coches Que transmiten Transmiten mucha más sensación De velocidad Lo mismo que le pasa Al Z3 Pues no sé Si por tema de ruidos De movimientos O de tal O sea La velocidad se nota Mucho más Que en otros modelos Efectivamente En este concreto Además No lo hemos mencionado Pero bueno Ya sabéis que Me imagino que En todos los 2.0 Pero ya de versiones especiales O última versión como esta Ya viene con los amortiguadores Viste La suspensión Es bastante más deportiva Lleva una plaquita Que eso se ve en los documentales De Mazda Debajo El motor Entre las suspensiones delanteras Ya una placa Que une también Y da un poco más de rigidez Por abajo No solo por arriba Con las barras Sí Supongo que será algo parecido A la X Que llevan los Z3 Sí Algo así Y bueno Todo eso se nota Y se nota mucho Por ejemplo En este tipo de carretera Ahora vamos tranquilitos Pero bueno Cuando empiezas A juguetear un poco con él A lo mejor vas a 70 Y ya Parece que vas volando No, no Claro Estas carreteras La verdad Es que a poca velocidad Se transmite mucho Sí Son carreteras Muy simpáticas Bueno Y Si vendieras este ¿Qué comprarías Ahora más actual? Ahora mismo Pues Es una pregunta complicada Porque el mercado De los masters Está muy complicado Ahora está muy complicado Entonces Lógicamente Doy por supuesto Que tampoco encontraría Ahora un S2000 O un Z3M Y si los encontrase No, no Tiene que ser Más moderno Tendrían que Vamos Me pedirían Un dinero tremendo Entonces Yo creo que ahora mismo Me iría A por un 718 O el 718 Spyder O a lo mejor El Boxstar 718 Eso sí Intentaría que fuera De 6 litros Perdón De 6 cilindros Pero bueno El 4 cilindros Tampoco va No O sea que Me iría con Porsche El 4 cilindros Tiene una potencia Respetable Que pasa Que es lo de siempre El Porsche Parece que Si no lleva 6 cilindros No es Porsche Exacto El ser Porsche Para mí Tiene que ser 6 cilindros Pero bueno Eso ya Va en gusto En gusto Sin carteras Lógicamente Sí Bueno y a nivel De mantenimiento Con los kilómetros Que tiene Supongo que Poco mantenimiento Llevarás hecho Pero Mantenimiento Cero Un coche normal Utilitario Es decir Cambios de aceite Revisiones Y ya está ¿Las revisión Se las pasas En la casa oficial? De momento Sí De momento Como lo tengo Tan nuevo Y tal No quería Ni ponerme yo Ni meterlo En otro taller Se las fui pasando allí Me trataron muy bien También El coche Ya lo compré Muy barato Porque Lo cogí con Mazda Selection Que si no lo conocéis Es un programa De estos Cuando cambian El modelo Pues los que tengan En concesionario Ellos O los que sean De gerencia O así Pues eso Yo lo compré Con 3.000 kilómetros Con un tercio Del precio Descontado Entonces Bastante bien Pues sí Es una buena opción Y aproximadamente O sea Para que la gente Se haga una idea Una revisión En la Mazda ¿Cuánto puede salir Para este coche? Depende un poco Lo que toque Lógicamente Si es solo aceite Niveles Y filtro Es unos 100-120 O sea Bastante Bastante asumible No es nada Nada del otro mundo Lo que te cobran En cualquier taller Hoy en día Que no es poco Si lo haces tú mismo Te va a salir Bastante más barato Lógicamente Pero tampoco Es una exageración Vamos Una cosa normal Si te tocan filtros De antipolen O lo que sea Pues ya Todo va sumando Sí Lógicamente Pero bueno Yo me refería Al mantenimiento básico Cambio de aceite Filtro de aceite Y mucho filtro de aire Precios normales Precios muy asequibles Bueno pues ya veis O sea Estamos en un coche Que es bonito Cómodo Usable para todos los días Con mantenimiento ajustado Y con un andar Muy bueno Así que si Estáis pensando En compraros Un Roaster Relativamente asequible Bonito Y práctico Pues esta puede ser Vuestra opción Así que Muchas gracias Santi Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao